Resulta que los cartuchos, sobre todo los de material blanco, los de plástico blanco, se desgastan en esa barra anterior y ese desgaste genera un polvillo blanco que se devuelve a través del grip y puede llegar al motor y terminar arruinándolo. Para evitar que ese polvillo blanco se devuelva a través del grip y finalmente llegue al motor, lo que ustedes pueden hacer es untar un poquitico de vaselina o de butter con la que están trabajando en la parte anterior, en la barra donde hay contacto con el plonger o con la barra de la máquina. Entonces, para evitar que ese polvillo que puede resultar de la fricción entre el plonger y el cartucho se vaya hacia atrás y dañee el motor, ustedes pueden aplicar un poquitico de vaselina o de butter en la parte anterior del cartucho y de esta manera esa fricción ya va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque va a haber una lubricación.